...debiéramos de respetar, pero además de que nos sea favorable a nosotros y nosotras. Por lo tanto, agradeceros a vosotros, agradeceros a la Fundación Yehudi Menuhi, pero también quiero agradecer la gran colaboración que tenemos por parte de vuestros profes, porque sin ellos sería imposible poder realizar esto. Así que yo os voy a pedir un fuerte aplauso para vuestros profes. Y luego, es que se ha quedado rápido, vosotros y vosotras. Bueno, además de eso, sí que quiero explicar un poquito brevemente por qué África. Hay gente que dirá por ahí, ¿por qué no hacemos un día de la Antártida o un día de Oceanía? Pues porque África es el continente que durante muchísimos siglos, desde Occidente, se ha papuleado. Lo tenemos olvidado. Sigue habiendo muchas guerras olvidadas que los grandes medios de comunicación ignoran. Eso significa que haya decenas de miles de refugiados. Y decenas de miles de niños y niñas y jóvenes como vosotros y vosotras, que lo están pasando mal en sus países o tienen que salir de ello de manera obligada. Por lo tanto, trabajar los derechos humanos y hoy, en especial, reconocer lo que sucede en África, va a hacer una mejor fuenlabrada, porque a todos y a todas nos va a ayudar a conocer la problemática de la gente que viene de fuera, pero además va a hacer que en el futuro seamos capaces de detectar dónde se están agrediendo los derechos humanos. Y eso es muy importante para vosotros como personas, pero también para nuestra ciudad. Así que yo el año pasado, si os acordáis, no sé si hubo alguno que estuvo el año pasado ya, que ha repetido el acto, yo os dije que nuestro alcalde no podía venir por los problemas de agenda, que la agenda de un alcalde, ojo, es súper, súper apretada. Pero este año, que además tenemos alcalde nuevo, sí le tengo aquí a mi izquierda. Así que sí que os va a saludar. Pero antes de que el alcalde os le deje unas palabras, le voy a pasar el micrófono a Anabel, de la Yehudi Menuhi, que es un poco también con la que organizamos y coordinamos todo esto. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Para nosotros en la fundación es un lujo estar en Fuenlabrada. Estamos ya en el 2004 trabajando a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas, y a nivel europeo en 13 países. Tengo que decir que sin duda, y no es por estar aquí, Fuenlabrada es el municipio que se toma más en serio todos los temas de solidaridad, todos los temas de fomento de la ciudadanía, de la participación, de la apuesta por un modelo educativo de transparencia. Y yo en todas partes siempre me dicen, pero tú eres de Fuenlabrada. No. Yo soy manchera, pero le digo que decir las cosas hay que hacerlo. Quien ideó todo esto es Yehudi Menuhi, que muchos conocéis. Él trabajó directamente con Nelson Mandela. Él fue un liante. En todos los conflictos que hubo en la Europa del siglo XX, él estaba allí. Estaba con Nelson Mandela marcando todo el tema de los derechos. Pero estuvo en Bosnia, Zegovina, con todo el tema de los derechos también, de los refugiados que has hecho referencia. Y el primer avión fletado de ayuda humanitaria civil, lo fletó con lo que él fue haciendo y consiguiendo con sus amigos. Y cada persona que iba en ese avión llevaba encima material, porque lo que había que hacer era llevar material y poco a poco. Él siempre decía que entre todos se iba haciendo. Él era un gran liante y él era un gran enredador. Y eso es un poco lo que se trabaja en la campaña. El futuro sea diferente si todos y todas vosotros eis capaces de cambiarlo y hacer algo. Cada uno tiene que hacer una cosa importante. El alcalde era lo suyo, el concejal, el concejal de educación que también nos acompaña, los profesores, directores, todos. Pero vosotros y vosotras también tenéis que hacer y participar. Porque el mundo solo será diferente si entre vosotros lo vais cambiando. Así es que muchísimas gracias. De verdad, los artistas me dicen que hacéis un trabajo fenomenal. Y que sois uno de los grandes artistas. Bien, pues buenos días. En primer lugar, presentarme. Decía antes Oscar que era el nuevo alcalde. Pues soy Javier Ayala, el nuevo alcalde de la ciudad. Y quiero transmitiros que estamos muy contentos de estar hoy aquí para agradeceros el trabajo que habéis hecho. Yo creo que hoy es el colofón a todo un trabajo desarrollado en los distintos coles e institutos de Fuenlabrada. Y qué mejor puesta de largo que venir hoy al teatro a ver una cultura distinta, una cultura, unos espectáculos de personas que vienen de otro continente a contarnos qué es lo que pasa allí a través de su arte. Deciros que Fuenlabrada se caracteriza por muchas cosas. Defendemos muchos valores, pero sobre todo la solidaridad. Antes lo comentaba la representante de Yehudi Meduji. Yo creo que somos una ciudad solidaria y lo demostramos día a día. Y creo que hoy es buena muestra de ello que estemos hoy aquí. Porque hoy es verdad que es la puesta de largo, pero los 364 días restantes tenemos que estar pendientes de la dificultad que están pasando otras personas en otros lugares. Entonces, alguien me preguntaba antes que ayer era el Día de Europa, efectivamente el 9 de mayo es el Día de Europa, y seguramente hablábamos de cosas muy importantes que faltan por resolver. Cuando hablamos del Día de África probablemente hablamos de cosas como de guerras, de falta de agua, de falta de alimentos. Entonces, eso es a lo que os queremos llamar la atención, a que sepáis de que hay chicos y chicas como vosotras que no lo están pasando demasiado bien y que les podemos ayudar. Yo creo que el que estemos hoy aquí muchos enganchados, enrollados, nos hace que seamos más fuertes y a ellos solo que les mandamos un mensaje muy fuerte de que estamos con ellos. Así que, por mi parte, agradeceros que estéis hoy aquí, la labor que hacéis los 365 días y que no lo vamos a pasar muy bien con el espectáculo. Gracias.